Te entregué mi corazón Pero no quisiste así Y hoy he renunciado a verte ¿Qué más te puedo decir? No quiero perder mi tiempo Besos falsos y caricias Los encuentro en las cantinas ¿Cuántas veces te quise explicar Lo que yo por ti sentía? Nunca quisiste escuchar lo que yo te decía No fue fácil olvidarte Ahora estás arrepentida Sabía bien que tú mis besos los extrañarías Sabes que por las noches Mis caricias tú querías Pero el orgullo nunca te dejó decir que me querías Puedes hacer lo que quieras Ahora ya no me interesas Sabía bien lo que te dije cuando tú cerraste la puerta Cuando quieras regresar Tal vez tarde será No fue fácil olvidarte Ahora estás arrepentida Sabes bien que tú mis besos los extrañarías Sabes que por las noches Mis caricias tú querías Pero el orgullo nunca te dejó decir que me querías Puedes hacer lo que quieras Ahora ya no me interesas Sabía bien lo que te dije cuando tú me cerraste la puerta Cuando quieras regresar Tal vez tarde será Pero la noche está No me interesas No me interesas No me interesas No me interesas Eso no me interesas Pero el orgullo nunca te dejó Porque es lo que me favor No me interesas Yo no me interesas No me interesas Gracias.